Nudo de cirujano instrumental. Para realizar el nudo de cirujano, coloco el portaagujas y realizo una y dos lazadas de hilo sobre el portaagujas. Se forma un asa doble. Tomo el cabo corto y ajusto. Queda realizado el nudo doble o de cirujano, que se refuerza colocando nudos adicionales. Tengo porta del lado derecho. Paso el hilo sobre el instrumental. Realizo una segunda asa simple. Voy al lado opuesto y ajusto para hacer un segundo nudo. Por último, repito operación y coloco portaagujas por debajo. Tomo el cabo corto con extremo del instrumental. Cruzo las manos y realizo un tercer nudo. De esta forma obtenemos un nudo doble o de cirujano, un segundo y tercer nudos simples o planos.